Resumen de nuestra visita al Salón Internacional de la Motocicleta México. Con nosotros, Michel Goudet, quien es el director de BMW Motorrad México. Michel, muchas gracias por tu tiempo. Al contrario, Camilo, gracias a ti por invitarnos. Platícanos, Michel, ¿qué es lo que estás presentando en esta exposición? ¿Cuáles son las novedades más importantes? Son nuestros nuevos scooters, el C600 Sport y C650 GT. Son dos scooters bastante novedosos, con algunas ventajas interesantes. ¿Cuáles son las principales características de esto? Son dos versiones, ¿cierto? Tenemos dos versiones que parten de un mismo diseño, de una misma mecánica. Ambos tienen 60 caballos, es un motor bicilíndrico. Sin embargo, tenemos cuestiones estéticas y de uso un poquito distintas. El C600 Sport es un poquito más esbelto. El ajuste del parabrisas es manual. En el caso del GT, el parabrisas es ajustable de forma eléctrica. Y lo que es destacable de estos scooters es que son monobrazos, eso es algo nuevo en los scooters, en la suspensión trasera. Y cuentan con una luz de día. Esto es un elemento de seguridad importante, porque es una luz muy brillante. Entonces, los automovilistas nos ven fácilmente. Y eso es interesante para un vehículo urbano. En esta talla ya puedes fácilmente hacer un viaje a carretera sin problema alguno, ¿no? Así es, Camilo. No solo por la talla, por la potencia. El motor es suficiente para ir a carretera. Finalmente, Michelle, ¿cuál es el rango de precios de estas dos scooters? Bueno, el C600 Sport empieza en $12,300 dólares y el C650 GT empieza en $12,700. Muy bien. Oye, también renovaste la familia GS, hay una F800 nueva por ahí, ¿no? Sí, tenemos un par de motos nuevas. Las motos que más vendemos, estamos presentando las nuevas versiones. Pero lo más importante, tal vez no es esto, es que tiene dos opciones muy interesantes. Control de tracción, que en esta categoría no existe. Ok. Y tienes también el control de suspensión electrónico, que tampoco existía en esta categoría de motos. ¿Alguna promoción que estén manejando ahorita en las... En algunos modelos, bueno, tenemos siempre planes de financiamiento muy interesantes, desde seis meses hasta 60 meses, con un enganche a partir del 30%. Continuamos aquí en el salón de la motocicleta, amigos, no le cambien.